Hola, bienvenidos a la quinta parte de este devlog improvisado y esta vez vamos a continuar con la programación del goblin para finalmente mostrar el personaje en la pantalla de la parte anterior habíamos quedado en la parte de que se hacía play el goblin no se mostraba a pesar de que habíamos conectado las cosas pero eso lo podemos solucionar fácilmente partiendo por que la razón principal por la que no se está dibujando es porque la textura si bien está siendo asignada a estos rectángulos mediante el Sprite Patch los rectángulos no están definidos por defecto por lo tanto no tienen un tamaño fijo entonces la forma para hacer esto es que en el load content los rectángulos se fijen según el tamaño del Sprite podríamos hacer esto en el load content del personaje pero como igual depende bien si del tipo de Sprite que estemos cargando ya sea de un Goblin o de un humano o de otra cosa vamos a hacerlo en el load content del Goblin por lo tanto lo que hay que hacer es primero acceder a estos valores para poder cambiarlos y en este caso sería crear unas propiedades vamos a crear una propiedad Rectangle que se llame de la misma forma y le vamos a poner un Get y lo mismo con un Set y vamos a copiar esto para hacerlo más rápido y vamos a ponerle el Sprite Rect y vamos a ponerle el Sprite Rect y vamos a ponerlo así de mejor vale, voy a hacer el zoom esta vez me acuerdo más temprano y ahí entonces tenemos acceso a estas dos cosas podríamos cambiar esto para que sea protected y más adelante vemos si es que necesitamos que sea más más público entonces qué es lo que necesitamos es que nuestro Sprite Map y nuestro Sprite a este le podríamos poner Sprite simplemente entonces necesitamos que nuestro Sprite sea un nuevo Rectángulo ¿cierto? con que los primeros dos parámetros tienen que ser la posición en la pantalla para esta prueba vamos a ponerle 10,10 y luego es el ancho y el alto ¿pero el ancho y el alto de qué? en este caso como nuestro Sprite en Goblin es un Rectángulo o sea es un cuadrado de hecho verde vamos a ponerle los tamaños directos de la textura por lo tanto necesitamos que la textura también tenga una propiedad vamos a copiarlo porque es más rápido ¿cierto? hay que copiar cuando se puede tenemos la textura entonces ahora podemos acceder a la textura y perdón y la textura necesitamos primero el ancho y luego el alto y esto también lo tenemos que hacer para el Sprite Map Rect es decir ambos rectángulos tienen que tener el tamaño de la textura para que se muestre con esto al hacerse el Load Content automáticamente se va a mostrar el personaje en la pantalla pero me fijé aquí al comenzar el video de que no tiene referencias este método por lo tanto nunca está siendo llamado es decir aquí en el nivel debiéramos agregar otro override del método que dibuja y poner un Goblin Draw y pasarle el Game Time y ahora como este nivel se maneja de forma autónoma necesitamos pasarle el Sprite Patch para iniciar el proceso de dibujo y desde donde lo vamos a sacar bueno del Screen Manager ¿cierto? porque el Screen Manager es quien nos permite acceder a todo este tipo de cosas creo que me faltó la referencia entonces para dibujar tenemos que poner dos cosas el Sprite Patch ponerle el Begin y el End ¿y qué es lo que hace esto? bueno que cuando comience el Begin todos los métodos de dibujo que se hagan entre medio se dibujarán una vez que se llegue al End en el orden en el que se leyeron esto nos permite ordenar de forma más simple el cómo vamos a dibujar las cosas por pantalla entonces si hacemos esto ahora podemos ver que se dibuja nuestro rectángulo me da con decirle rectángulo se dibuja nuestro cuadrado verde y oh ¿qué pasa? se está moviendo ¿por qué ocurre eso? bueno fácil porque en el Handle Input que tenemos aquí hacemos un llamado al Handle Input del Goblin y el Handle Input del Goblin que es lo que hace es que se aprieta izquierda hace un movimiento horizontal hacia la izquierda si se aprieta derecha lo hace hacia la derecha por lo tanto ustedes no pueden verlo en el teclado pero si aprieta izquierda y derecha pueden ver que se mueve pero se mueve solo si una vez que lo suelto es decir si lo dejo apretado no pasa nada pero esos son compartamientos que se pueden hacer de forma más automática más adelante entonces tenemos dibujado nuestro Goblin el cual debiera ser nuestro siguiente objetivo dibujar un humano entonces antes de hacer todo lo del humano vamos a agregar dos cosas vamos a agregar la textura del humano la textura del humano como pueden ver este es nuestro sprite que nosotros habíamos hecho para los humanos pero como pueden ver aquí hay otros sprites que antes no estaban esto es porque una muy buena persona se ofreció voluntariamente a hacernos estos sprites uno para el goblin otro para el humano y otro para el rey de forma que los usara libremente en el juego por ahora vamos a dibujar el humano usando este rectángulo y luego les voy a mostrar cómo funcionan estos sprites y también les voy a decir quién los hizo así que partamos primero por lo básico agregamos agregamos este gráfico se me olvida hacer el build el build siempre es importante para poder crear los archivos procesables de las imágenes si uno no hace un build no es posible acceder al gráfico entonces como me imagino que ya estarán pensando el personaje se hace de forma muy similar al a personas humanas quiero decir se hace de forma muy similar al goblin le vamos a poner humano aquí vamos a ponerlo aquí a la derecha y de hecho podríamos copiar todo esto cambiamos goblin por humano aquí también porque hasta donde hemos hecho el dibujo o sea perdón hasta donde hemos hecho esta clase es bastante común y similar a la a la otra ya que aún no hemos agregado nada como particular del goblin lo único claro que es particular del goblin es esto porque lo humano no se puede controlar usando los controles ya vamos a borrar eso pero lo que es el load content por ahora es idéntico por lo tanto lo vamos a dejar así y al hacer esto ya podemos venir acá agregar nuestro humano y crear un humano solo para hacer las pruebas agregamos un humano hacemos un load content no tiene handler input pero si tiene un draw entonces si ahora hacemos esto nos va a fallar porque detenemos la misma posición ¿cierto? entonces para que no se toquen vamos a ponerlo en el 100,100 entonces ahora aprieto vemos un humano y nuestro goblin y naturalmente si aprieto solo se mueve el goblin porque el humano está estático entonces ¿qué es lo siguiente a agregar? podríamos agregar al goblin rey pero yo creo que es mejor dejarlo para el último para ver si es que vale la pena crear una clase particular para el goblin rey o si es que la clase goblin se puede modificar para eso así que lo que vamos a hacer a continuación es agregar esos sprites mágicos que ustedes vieron entonces partamos por lo más sencillo que es agregar estos ítems a nuestro perdón a nuestro content pipeline entonces agregamos los tres hacemos un build y ya estamos entonces ¿de dónde salieron estos gráficos? bueno estos gráficos los hizo Don Calaca o también conocido como José Asilva quien tiene un blog basado en un concepto muy interesante que se llama un botón o en este caso es como clic con un hundo es decir hacer un clic esta persona ha basado muchos años de su vida desarrollando videojuegos basados en la mecánica de usar solo un botón la gracia de todos sus proyectos es como ideas muy complejas se pueden ejecutar presionando solo un botón o en su defecto haciendo solo un clic para que se ejecuten las diferentes acciones en un juego esto está hecho para acercar los videojuegos a personas con más discapacidades o con más problemas para jugar ya que no se usan todos los controles como por ejemplo muchos botones del teclado o todos los botones de un control como por ejemplo en un botón de Playstation que tenemos un montón de botones entonces él simplifica este asunto tomando juegos hechos y algunos juegos que él mismo ha inventado y los los hace todos funcionando con solo un botón en su blog pueden encontrar muchos proyectos que él ha hecho por ejemplo hace muy poco el 14 de julio esto es ayer ayer cierto si antes ayer el 14 jueves si antes ayer en el que desarrolló un juego en el que uno es un personaje que tiene que ir tirando diferentes bolas a los zombies esto se hace presionando solo un clic si quieren ver más como funciona les aconsejo meterse a la página que es clic con en vez de l11 punto blogspot punto mx y vean todos sus proyectos y si les gusta esto donen para que la persona siga trabajando en lo que le gusta así que ya que tenemos ahora gracias a él unos gráficos mucho mejores lo que vamos a hacer es cargarlos en el juego de hecho ya vieron como cargué las texturas aquí y a todas les puse una rayita y un 1 para diferenciarlas es decir si nosotros vamos directamente aquí al goblin perdón al nivel y en vez de pasarles el goblin le pasa el goblin 1 y el humano 1 nos va a cargar esas texturas pero como se lo imaginarán carga todos los sprites de una es decir no es decir no no se enfoca como en solo una imagen del del spray map esto ocurre porque lo que nosotros estamos también déjenme ver apartamos por el goblin ah no esto está en el personaje si y en el goblin porque lo que nosotros estamos haciendo es que tanto al rectángulo fuente que sería el de acá no perdón sería este el rectángulo fuente y el rectángulo destino ambos le estamos pasando el tamaño completo de la textura bueno cuando uno trabaja con un sprite map eso no es lo que hay que hacer sino que lo que hay que hacer es pasarle a la fuente el tamaño completo y al destino solo el tamaño de uno de los sprites entonces vamos a cambiar eso para que funcione con el sprite que tenemos y podamos moverlo y que salga la animación vamos a intentar hacer eso ahora entonces que es lo primero que vamos a hacer es ver el dibujo abramos la carpeta veamos el dibujo del goblin primero hagamos un zoom vemos aquí los fantásticos dibujos que nos hizo don calaca y vamos a partir por cambiar el fondo a blanco vamos a ver como no es la mejor herramienta para esto de verdad hagamos graphiscale entonces tenemos esto y vamos a tomar todo el blanco blanco todo el blanco interno y ese también y faltó eso y aquí tenemos todo en blanco porque para mono game cuando hagamos el sprite map este blanco va a ser transparente así que ya con esto lo otro que nos falta ver es el tamaño de cada uno de estos de estos sprites necesitamos hacer dentro de lo posible de que estos calcen en un tamaño fijo tenemos varias formas de verlo vamos a dividir en 8x8 y ver si es que eso nos sirve al parecer 8x8 no veamos a nivel más exacto si nosotros vemos por ejemplo estos gráficos tenemos la línea aquí al fondo y este es el más alto por esos dos pixeles es decir tenemos una línea negra por mientras vamos a agregar una capa para no tener problemas agregamos ese es nuestro borde en este caso que sería como nuestro alto y necesitamos ahora que cada uno de estos sprites tenga el mismo ancho es decir si este es a ver veamos cuál será el más ancho de estos tres yo creo que el de aquí de la izquierda no si si podemos ver que son del mismo ancho pero este lo dudo mucho que sea del mismo ancho cierto vamos entonces ya que estos dos son del mismo ancho los vamos a juntar aquí y tenemos que mide exactamente 15 por 21 y este otro es 38 ah me equivoqué creo que 11 por 22 eso ya este es 11 por 22 y este otro es 14 por 22 es decir a este si nos fijamos tenemos una distancia de 4 pixeles hasta que empieza la cabeza y tenemos 3 pixeles hasta que comienza la cabeza y aquí tenemos 3 pixeles más entonces vamos a agregar hasta ahí entonces ahora tendremos los 14 22 aquí 14 22 aquí y finalmente 14 22 ahí podríamos incluso tomar esto y acortarlo tendríamos esa animación que es la de caminar más la del personaje estático en 14 22 de hecho si revisamos el del tamaño estático tenemos que es de 12 20 por lo tanto este también hay que tomarlo de un poco más acá para que sea de 14 20 nos va a faltar un poco de altura en este personaje lo que podemos hacer entonces es agarrar esto cortemos de hecho tomemos esto aquí y si lo ponemos ahí podemos ver que se mide 14 22 entonces tomamos el resto de los personajes y los ponemos en línea ahora si tenemos eso no es necesario eso tenemos todo esto alineado vamos a moverlo y vamos a moverlos a la parte superior del del mapa para no tener problemas creo que les corte los pies de hecho no solo le corte los pies sino que ese personaje está un pixel más entonces ahora si tenemos eso ahí tenemos que este mide 15 22 creo que lo corría un poco vamos a verlo uno para allá y podemos ver que ahora mide 14 22 ese mide 15 22 ahora me estoy equivocando pero veamos porque este parte aquí cierto este es el más ancho y es de 15 22 entonces este otro que llega hasta aquí es de 14 22 le vamos agregar un cuadrado más entonces del fondo 15 22 eso significa que este personaje nos queda aquí con 15 22 eso están a 15 pixeles por 22 pixeles luego la animación de ataque es es bastante sencilla así que podemos tomar por ejemplo aquí 22 y agarrarla hasta el fondo y subirla justo ahí y la imagen de muerte también la podemos tomar hasta los 22 de altura y subirla hasta ahí con esto ya hemos arreglado el sprite map para que se nos haga un poco más cómodo esto deberá funcionar mejor de la otra forma en realidad también se puede usar directamente pero no lo había pensado bien y hacer estos cambios nos va a ayudar bastante así que que es lo que vamos a hacer primero ya tenemos claro que el ancho está perfecto cierto para los 15-22 que lo he dicho muchas veces por lo tanto solo vamos a cortar la imagen aquí abajo por un tema de comodidad de hecho la forma más fácil de hacerlo es agarramos todo y le ponemos crop y ahí está si le quitamos esto ahora tenemos nuestros pixeles ahí vemos que de este pasa a este pasa a ese y pasa a ese y quizás quizás nos va a faltar esto de animación repetida aquí entremedio para que se haga la transición para allá luego para abajo y repite sí lo que vamos a hacer es repetir esta imagen que es ya se las da en memoria cierto 15-22 justo ahí vamos a tomarla vamos a copiarla y vamos a hacer crecer nuestro canvas que aquí en el canvas y lo vamos a hacer en un 15 de ancho vamos a ponerle 75 vamos a mantener la imagen a la izquierda y se nos agranda vamos a tomar todo esto de aquí vamos a mover hasta el fondo así no está al máximo por ahora luego lo guardamos bien y nuestra imagen que copiamos la vamos a pegar justo ahí y ahora tomamos el resto y lo pegamos ahí y tenemos nuevamente esto sería mucho más fácil en realidad no estoy usando bien las herramientas que tengo puedo agregar aquí uno de 15 por 22 de 15 por 22 que quiere decir y no funciona porque no funciona vamos hay que agregar 15 por 22 ahí está se me había seleccionado otra a ver ahí tenemos un error me había corrido este 15 22 está perfecto este 15 22 está casi perfecto de hecho si lo tomamos por ejemplo y lo colocamos ahí vemos que están las caras corridas cierto así que vamos a ponerlo lo que vamos a hacer que es correr esto para acá el calza justo en los 15 22 en el otro también cierto y finalmente ese paso también y este spray de aquí yo creo que lo vamos a dejar no sé si aquí o aquí también quedaría mejor yo creo que aquí y nos echamos a perder uno de estos cuadraditos y ahora sí tenemos nuestro 15 por 22 ahora los de abajo son muy distintos si es que se dan cuenta vamos a arreglar estos al tiro para no tener problemas después este de aquí es de 18 por 22 vamos a mantener el 22 como constante y este es mucho más ancho es de 25 entonces vamos a hacerlo más rápido aquí 25 y 22 ok y así corremos esto para acá y tenemos ese ahí luego si analizamos esto hasta aquí abajo los podemos ver por el más ancho que creo que es este que es de 20 perdón no era 20 de cuánto era de 17 y este es de 18 este es más ancho entonces lo vamos a dejar de 18 por 22 18 por lo tanto vamos a tomar esto vamos a correr vamos a ponerlo ahí y este último va a ir ahí entonces cuando él muera se caerá a la mitad del aire y luego al suelo y ahí tenemos nuestras tres animaciones y es muy importante como yo les dije anotar las posiciones por ahora vamos a anotar las posiciones directamente aquí que sería bueno la de caminar cierto es en el 0,0 y son de 15 por 22 se estaba olvidando cierto es en mancha y es 15 por 22 luego este que tenemos ahora es de 18 por 22 vamos a anotarlo al tiro es de 18 por 22 y el y está en qué posición ahí abajo sale nuestro 0,44 está en el 0,44 y nuestro segundo la segunda animación era de no recuerdo muy bien cuánto le habíamos a ver si puedo hacer con Z y que cambie eso no fijámoslo hasta antes era de 26 por 22 no recuerdo porque 15 22 no 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 calzan bien eran de 18 25 25 no pasamos de aquí a acá es que en realidad esto debiera ser al revés si vemos la animación de izquierda a derecha debiera ser levantar y luego atacar eso está mucho mejor entonces esto va a ser de cuánto perdón 25 por 22 y en la posición 0,22 0,22 vamos a guardar esta imagen y para el siguiente capítulo vamos a ver lo fácil que es pasar una vez que esto está bien ordenado y tenemos las coordenadas más importantes lo fácil es pasar esta animación y ejecutarlas todas solo presionando unos cuantos botones así que espero que os haya gustado esta parte y nos vemos la próxima la próxima y Gracias por ver el video.